Hola, bienvenido. Mi nombre es Facundo Gonzalo Oviedo. Soy tallerista de danza folclórica. Participo acá en Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación de Julieta Pereira y Andrés Watson. Hoy vamos a arrancar viendo un poco de folclore, que es el repique norteño. Bien fácil y sencillo para ambos hechos, para todas las edades. Para que empiecen a mover un poco las piernas, empezamos a calentar un poquito moviendo los pies. Un poco calentando. Es importante esto para la planta del pie. Y comenzamos apoyando el pie izquierdo. Un golpe fuerte con pies izquierdo, planta y dos con derecho. Sería un, dos, tres. Va, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Ahora arrancamos. Entonces con pies izquierdo y dos golpes con derecho. Un, dos, tres. Un, dos. Y agregamos dos golpes más. Sería uno, dos, tres. Uno, dos. Un, dos. Sería un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Ese sería el repique norteño. Sería un, dos, tres. Uno, uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Esto serviría para chacarera, gato, bailar, danzas estilizadas, norteñas, una peña. Cualquier clase de gato, firmeza, puede servir el repique norteño. Sería entonces uno, dos, tres. Uno, uno. Un, dos, tres. Y un tiempo más acelerado sería un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Sería uno, dos, tres. Va, uno. Uno. Un, dos, tres. Va, sería. Eso. Vamos una vez más. Repique norteño. Tres. Va. Eso. Eso ya sería lo que sería el repique norteño de ocho golpes. Este se dice el repique norteño derecho. Pero empieza con pies izquierdo. Empieza con izquierdo y redobla con el derecho. Sería izquierdo y redobla con el derecho. Izquierdo y redobla con el derecho. Por eso se dice el repique derecho. Redobla. Eso. Vamos. Sería entonces enteros. Seguido sería... Un, dos, tres. Uno, uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, uno. Un, dos, tres. Seguido sería... Pa, ta, 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 ta. Un, dos. 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Bueno, hasta ahí tendríamos lo que sería el repique norteño Ya para comenzar con una chacarera Y un básico, sería el repique norteño 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1 Y a ella podemos enganchar el básico 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 Y termina con repique Bueno, hasta ahí tenemos entonces lo que sería el repique norteño Ya se puede usar para cualquier tipo de danza Mezclado con otras variantes de básicos Podemos ir viendo ya lo que son otros zapateos, mudanzas Así que bueno, hasta acá llegamos Les agradezco y bueno, espero que puedan seguir las clases Desde ya, muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!